Esos malosos de verdad nos detestan. No creo que seamos a quienes detestan. Salveo divino grec, he aquí malucianos. Como decía la profecía el divino rey de las olas. Divino, no, angelical puede ser. Por favor solo soy un pájaro, donde dice que está mi trono. Muy bien, esto si es vida. Esperen, grec no es un rey. El es nuestro tutor y ni siquiera lo hace bien. Yo tengo algo de divino, tal vez ustedes alumnitos de secundaria están celosos, tal vez una vida de trabajos forzados los convierte en creyentes. No te apures Mariana, los nativos de la tribu flamenco son muy inteligentes. Descubrimos la verdad sobre grec. Esto no va a terminar, es hora de tronar su grandiososidad. Muévete gordito, queremos ver a grec. Imposible, su grec talteza no habla con mortales. ¡Muévete! 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 Yo creo que sí esté bien, pero sí está bien. Sí, las plumas amortiguaron su caída. Ya es suficiente Divina Avegris, Rey de las Olas. ¿A dónde creen que van ahí? Aguarden un segundo, fue que hacer creer que es un Rey de las Olas, no lo conocemos bien. Esto no fue cierto, estos encuentros fueron manipulados en su montaje. Lamento que termine así, pero están ustedes alterando la tranquilidad del puerto de Veracruz, que tengan un buen viaje. Los cocos de la tribu han desaparecido, mentiroso, solo los puros de corazón pueden renacer como líderes del pueblo. Lo ves, te dije que lo descubrirían, hay que irnos de este puerto ridículo. Otro líder manujiano renacido que se nos fue.